¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos desde Bruselas, Bélgica, con una entrevista exclusiva con la doctora Cristina Fernández de Ketcher, en donde estaremos hablando sobre la situación en Europa, en Argentina, en nuestra América Latina y el resto del mundo. Doctora Cristina Fernández de Ketcher, una cálida bienvenida al programa. Gracias Jorge, muchas gracias. Doctora, ¿cuál es el logro que más le impactó de Europa en esta entrevista y cuál es la asignatura pendiente que más encontró que le falta a Europa en esta gira? En realidad, vamos a empezar por lo que más me impresionó y no positivamente. Lo que más me impresionó y no positivamente, por cierto, es que cuando estuvimos en Grecia, por invitación del propio gobierno griego, pudimos ir a un centro de refugiados. Vos sabés Jorge, que cuando hago mención a esta visita, siempre me sale primero la palabra campo antes que centro de refugiados. Como campo de concentración. Sí, y yo pensaba, ¿por qué no? Porque en realidad el campo de Leonas, que está en Atenas, más de 2.000 personas, entre niños, mujeres, jóvenes, hombres, iraquíes, afganos, pakistaníes, africanos, sirios. En realidad es un campo, un centro. ¿Ves? Que me sale naturalmente bien organizado. La gente era muy amable. Uno podía ver, pese a la precariedad de la situación y los relatos que nos hacían, uno podía ver que estabilían mejor que en el lugar del cual habían huido. Pero la figura del campo es como que uno la asocia con un lugar que no es elegido por la gente. La gente no está ahí por elección. Está fundamentalmente como resultado de una huida. Me tocó hablar con una mamá pakistaní, musulmana, chiita, que bueno, que había tenido que huir porque los sunitas la perseguían, o un iraquí católico, técnico de aires acondicionados. Me detuve frente a su casa con Dainar porque estaba llena de imágenes religiosas, con una cruz de Jesucristo. Me llamó la atención, me detuve, él salió, empezamos a hablar, muy cálido, y me explicó que se había ido de Bagdad porque era un técnico en el iraquindicionado y por ser católico lo perseguían ferozmente. Ahora, cuando uno vive aquí en Europa, y sucede que cuando uno vive, digamos, en el primer mundo, el fenómeno de los refugiados empieza como cuando estas personas entran en su frontera. Es decir, es como una generación espontánea que nace ese fenómeno y hay una desconexión entre la responsabilidad de este... No hay causalidad. Exacto. No hay relación de causalidad. ¿Qué es lo que está faltando? ¿Ellos son culpables de esos refugiados? Obvio, cuando salí del centro de refugiados, que había periodismo no solamente griego, sino internacional, esto fue lo que planteé. La necesidad de que quienes han provocado esto se hagan cargo de sus responsabilidades, porque los refugiados no están aquí en Atenas o en Europa en general... ¿Por qué quieren? ...por un fenómeno de la naturaleza, porque hubo una inundación, un terremoto en algún lado y tuvieron que huir. Escapan de guerras, de persecuciones religiosas, de la imposibilidad de desarrollo económico, muchos en sus lugares de origen, pero fundamentalmente por las situaciones bélicas y de persecuciones religiosas que se dan en tantas latitudes. Así que me parece que en este sentido Europa no está a la altura de los acontecimientos porque ha tenido restricción ahora para el ingreso de refugiados y también esto ha provocado la generación y la aparición de movimientos políticos xenófobos que colocan en los inmigrantes o en los refugiados la causa, la razón de los problemas de falta de empleo o de bajos salarios. Esto ha sido muy bien aprovechado por ciertos sectores de la derecha para enfrentar, como yo digo, a los que tienen un poco más con los que no tienen nada, pero que en definitiva terminan siendo todos en algún momento con un grado de exclusión. Usted estuvo hablando en el Parlamento Europeo, justamente a pocos metros de donde estamos ahora y estuvo hablando como por dos horas. Y usted dijo, por ejemplo, que Grecia, Portugal, Italia, España, y menos aún Francia. Y casi ahí está un poquito Francia, el tema de la deuda. Exacto, y usted decía, sufre las mismas tensiones porque el nivel de endeudamiento de muchos países es realmente insostenible. Y dice usted, lo peor es impagable. Claro, Grecia. Siento, Jorge, a ver, debe 184% de su PBI. Pensemos, los que le prestaron 184% del PBI a un país, ¿piensan que realmente lo puede devolver? Si yo te presto a vos dos veces la totalidad de tu patrimonio, la totalidad de todos tus ingresos, ¿cómo pienso que me lo vas a devolver? Yo también no soy responsable que te di todo ese dinero, porque para mí debe haber algún momento en que yo hice muy buen negocio con haberte prestado toda esa plata a vos, pero sabía que vos no me la podías devolver. Entonces creo que es lo que nosotros planteamos cuando se produjo la situación de reestructuración de la deuda externa argentina. O sea, estamos hablando desde un lugar no teórico. Cuando nosotros decimos que es necesario que a un país se le reestructure su deuda y se le permitan crecer, porque si un país no crece, si un país no tiene actividad económica, si sus trabajadores no ganan buenos salarios, si sus comerciantes no pueden vender, si sus industriales no pueden producir, es imposible pagar. Esto lo decimos no desde la teoría, ni desde una cuestión ideológica, lo decimos desde la experiencia más concreta que puede tener un país que defaultió la deuda soberana más grande. Todavía no hay un default tan grande como el de Argentina. Argentina defaultió una deuda del 150% de su PBI. Y esto fue en el año 2001. Néstor todavía no había llegado al gobierno. Su exposición. Kirchner llegó al gobierno el 25 de mayo del año 2003. Y en su primer mensaje en Naciones Unidas, no me voy a olvidar nunca, dijo que los muertos no pagan las deudas. Déjennos vivir y crecer para pagar. Porque los muertos no pagan las deudas. Y también planteó la necesidad, desde el más estricto sentido capitalista, en el sentido de que los que prestaron también tienen que asumir una parte del riesgo. Porque en aquel momento, Jorge, cuando se les prestó a la Argentina dinero, dólares, las tasas que cobraban los bancos y los inversores eran tasas del 15 y del 16% en dólares. Astronómicas. Astronómicas. En un mundo donde en ese momento la tasa de interés en dólares era no más del 2%. Ahora, si vos ves que en el mundo están prestando todos al 2% y hay alguien que a vos te está pagando el 15 y el 16%. Usura total. Además, sabés que el riesgo implica que en algún momento no te lo va a poder devolver. Entonces, él decía, en esa reestructuración, los que le prestaron a la Argentina a tasas usurarias deben asumir el riesgo de lo que significa prestarle a un deudor a una tasa que no consigue en ninguna parte del mundo. Parte del riesgo es que ese deudor no pueda devolver el dinero. Y ese sería el caso de estos países en Europa. Esto es lo que está pasando en Europa con la deuda. Nosotros tuvimos una tarea muy fuerte junto al grupo de G77 más China en Naciones Unidas cuando éramos gobierno, que fue el de emitir, el de sacar una resolución en Naciones Unidas con principios generales en materia de reestructuración de deuda soberana para los países. Porque decíamos que tiene que haber una regulación global de la quiebra de los países. Así como dentro de una sociedad aquí en Bélgica, en Francia, en Estados Unidos, hay una ley de quiebras. En Estados Unidos inclusive quiebran los municipios. Hay una ley de quiebras que una empresa quiebra, se reúnen los acreedores, el juez de la quiebra y se llega a un acuerdo para ver si se puede pagar. Normalmente en los países es el 66% de acuerdo de los acreedores. Y el 66% de los acreedores están de acuerdo con que el deudor devuelva de una determinada forma, en determinado plazo y con determinadas cuotas se apruebe el acuerdo. Algo parecido es lo que hicimos con los principios generales en Naciones Unidas. Luego, finalmente, se aprobó la resolución por amplísima y absoluta mayoría. Creo que uno o dos países votaron en contra, si mal no recuerdo. Y esto requería la necesidad de hacer un tratado internacional como hay tantos otros tratados internacionales en los cuales los países son signatarios y por tanto quedan sometidos a esas reglas de juego. Bueno, esto quedó en un impas, pero está visto que la situación de los países del sur, porque además te diste cuenta que son los países del sur, de Europa, ¿no? Los países mediterráneos. Son los países mediterráneos. Es Portugal, es España, es Italia, es Grecia y Francia que está ahí. No con una deuda tan grande, pero tiene un 90 y pico por ciento también de su PBI. Y a propósito de Francia, en los últimos días está usted ya justamente en Europa y triunfa entonces Emmanuel Macron. Su reacción. Bueno, creo que fue la reacción del mundo. Un respiro desligio frente a lo que hubiera sido que Le Pen hubiera podido ganar muy en argúmena, muy, muy, me parece más allá de la defensa de lo nacional que todos tenemos, de recuperar los resortes o de instrumentos que permitan a una nación desarrollarse. El planteo xenófobo es realmente intolerable, inaguantable, además porque esos planteos han causado tragedias en la humanidad. Me parece que hay que detenerse un poco en eso. Algunos lo toman en sorna, algunos medios de comunicación lo reflejan casi como una caricatura, pero esos planteos cuando se van agudizando y van generando en la sociedad determinadas reacciones frente a inmigrantes, frente a gente de otra nacionalidad o de otra religión o de otras costumbres, no es bueno, Jorge, esto. Y doctor, precisamente hay lecturas en que pudo haber sido ese voto de Francia de dos de cada tres franceses votaron a favor de Macron, reacción a lo que ya han visto en Estados Unidos con la llegada al poder de Donald Trump. Yo creo que puede ser eso, pero puede ser fundamentalmente, me parece que los franceses primó absolutamente primero un espíritu de racionalidad. Los franceses tienen un alto, yo creo que tienen un alto grado afortunadamente de racionalidad y primó su racionalidad. Creo que también la experiencia del Brexit ha sido traumática para ellos, para Europa en su conjunto, como también inclusive para el propio Reino Unido una vez que este se produjo. Es como uno siente o tiene la sensación de que por allí en Inglaterra fue como que el chico jugaba, 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 finalmente se rompió y cuando se rompió se asustó y es como que no sabe cómo recomponer o cómo pegar los trozos del florero roto, pero esa es la sensación por lo menos que uno tiene. Pero creo que sí, creo que fueron un montón de componentes los que determinaron esta decisión. De cualquier manera tuvo un alto nivel de abstención que solamente fue superado por la abstención del 69, Jorge, tuvo un 26% de abstención frente al máximo que había sido en el año 69 que era de un 31 y también un alto porcentaje de voto en blanco, ¿no? Lo cual exige por parte de quien ha ganado primero que pese al número impresionante de un 60 y pico por ciento contra un 30, claro, haya una lectura adecuada de cuál es ese número. Exacto, que es el 44% de los posibles votos. Que haya una lectura adecuada de la complejidad de la situación y bueno, ahora tienen elecciones parlamentarias, también que construir mayoría en el Parlamento para poder revalidar el gobierno porque vos sabés que en los países fundamentalmente las democracias europeas de carácter parlamentario esto es imprescindible, ¿no? Usted hizo una presentación, una ponencia aquí precisamente en esta gira bajo el título de Capitalismo y Neoliberalismo la experiencia sudamericana. ¿Cuál es el titular de eso? Y la crisis democrática te faltó porque ahí va la cuestión. Es un poco lo que planteamos frente a los eurodiputados el otro día. Yo creo que el neoliberalismo es una construcción política que el capitalismo hace cuando el estado de bienestar ya no es necesario por la caída del muro de Berlín. Si vos mirás la historia como en una perspectiva no de lo que pasó ayer o antes de ayer sino con una perspectiva de ciclos históricos, vos vas a ver que lo que fue la construcción del modelo de bienestar del estado de bienestar cuando acá en Europa fue digamos el lugar paradigmático, fue la aparición de las socialdemocracias europeas, se dio entre la posguerra 45 y la caída del muro de Berlín. Fue una construcción política también el estado de bienestar, no fue un modelo económico. Fue una construcción política frente al temor del oso ruso comunista, al temor del eurocomunismo, no te olvides que aquí en Italia hubo, por ejemplo en España, en Italia fundamentalmente el eurocomunismo de Enrico Berlinger fue el partido comunista el italiano más importante de Occidente, estaba el temor a que fundiera el ejemplo del comunismo, entonces se desarrolló el estado de bienestar como una forma de evitar, de contrarrestar y que la gente quisiera seguir siendo capitalista y consumiendo y yo creo que esto tiene una partida de función este modelo del estado de bienestar con la caída del muro de Berlín. Allí comienza a construirse claramente otra construcción política en el neoliberalismo porque si el estado de bienestar te decía bueno, el estado es responsable de las políticas de educación, de salud, de que vos puedas tener vivienda, bueno, ahora ello no era necesario, el peligro comunista había pasado, entonces ahora había que construir otro sentido común que no era el del estado responsable de lo que nos pasa a los ciudadanos, vos sos responsable de lo que te pasa, si vos tenés trabajo es por vos y si no tenés también es por vos. Es culpa suena. Es culpa suena. Esta es la construcción más importante del neoliberalismo al que algunos le adjudican un contenido, no, el contenido económico es el capítulo pero es una construcción política de generar un sentido común en la sociedad. ¿Y qué impacto en la democracia? Y impacta mucho porque de repente la crisis democrática también es una crisis de un modelo de representación política, yo lo decía el otro día, Jorge, estamos con el modelo que se creó en 1789 con la revolución francesa, estas constituciones, la constitución que es un contrato social en la cual se organizan las reglas de juego de una sociedad, nuestras sociedades ya están conformadas con un poder legislativo, poder judicial y poder ejecutivo. Decime, en el 100% de lo que es el poder, el poder, en un país, ¿cuánto representan estas instituciones? Yo creo que no más del 30% del poder real. Entendido el poder como aquel que puede tomar y adoptar una decisión y que esa decisión se puede aplicar y sea respetada por el conjunto de toda la sociedad y de todos los factores económicos. Entonces, ¿por qué? Porque estamos con un modelo que data de 1789. Esto lo idearon Rousseau, Montesquieu, la revolución francesa. No había luz eléctrica cuando la revolución francesa, Jorge. No existía el auto. Y resulta que tenemos estos celulares maravillosos, inteligentes, que nos conectan con internet, donde tenemos las noticias falsas, donde no puedes distinguir lo que es la noticia falsa de la noticia verdadera. Tenés los big data, la metadata, las compañías que saben tu vida sin necesidad de escucharte, como en la vida de los otros. ¿Para qué te van a escuchar? Si hoy, con los algoritmos, saben qué te gusta, dónde te gusta viajar, qué compras, qué no compras, dónde vas, dónde estás con tu tarjeta y tu celular, saben dónde estás en cualquier momento del mundo. Entonces, me parece que esto exige la reformulación de una nueva arquitectura institucional a nivel global. Doctora, el Congreso en Argentina acaba de aprobar una ley que justamente elimina la decisión de la Corte Suprema que reducía las penas a los represores una fórmula que le llamaban el dos por uno. Por cada año que cumplían de condena le reducían dos su reacción. Bueno, mi reacción no fue por la ley, mi reacción fue y creo que la reacción de la sociedad argentina afortunadamente, Jorge, fue cuando, antes de viajar, fue que la Corte sacó este fallo que permitía concretamente la libertad de más de 700 genocidas condenada por los delitos más aberrantes que te puedas imaginar. De desaparición forzada de personas, tortura, muerte, vuelos de la muerte, desaparición de niños, violación de mujeres. Para que te des una idea, Xilingo, el aviador aquel que protagonizó vuelos de la muerte y los confesó, está condenado por la audiencia española. En España, con una pena que creo que supera los 300 o 400 años. ¿Tiraban vivos desde los aviones? Gente narcotizada, o sea, narcotizaban a los detenidos y detenidas y semidespiertos los tiraban vivos al mar. Para que desaparecieran. Para que desaparecieran. Así fue el caso de las dos monjas francesas cuya desaparición y secuestro fue acusado, Astiz, pero que luego una tormenta las devolvió a la costa o la desaparición de la ciudadana Dagmar Hagelin, sueca, que nunca más volvió a aparecer. Entonces, creo que esto fue de un impacto muy brutal porque además yo pensaba en la revictimización de los que fueron torturados y encarcelados. Me imaginaba todos los testigos que habían ido a los juicios a declarar que fueron testigos de cargo en base a testimonios en base a los cuales luego los tribunales dictaban condenas. Entonces, yo me imaginaba a esos testigos en la calle caminando y de repente al dar vuelta a una esquina o al entrar en un bar o al subir a un colectivo o al subte encontrarse... Al represor que lo torturó o lo mató o mató a su hijo y que por su testimonio estuvo en la cárcel. A ver, el otro día encontraron a un represor que estaba prófugo desde el año 2010, llevaba prófugo varios años y le encontraron entre sus pertenencias personales la dirección de uno de los abogados de las víctimas de violencia sobre los derechos humanos, un abogado muy conocido, muy emblemático de este sector. A ver, los chicos recuperados, los nietos, por ejemplo, el chico Madariaga que es el hijo de un activista de derechos humanos que fue recuperado y que su apropiador le colocó varias veces el arma en la cabeza amenazándolo antes de que él recuperara su identidad. O Juan Cabandié. Y usted, en su época de estudiante, en su época antes de recibirse como abogada, usted vivió todo esto porque compañeros y amigos fueron secuestrados, fueron torturados, lo vivió en primer plano. Sí, claro. Nuestra generación fue una generación que tuvo el impacto de lleno y de pleno. Por eso, tal vez, algunos no puedan comprender lo que significó para Néstor cuando estuvo en lo que se conoce como la recuperación del edificio de la ESMA cuando el pueblo entró. la Escuela de Mecánica de la Armada. Sí, realmente es una cosa muy importante. Era un centro de tortura. Uno de los más grandes junto con Campo de Mayo y La Perla en pleno centro de la ciudad, Jorge. No era un campo de concentración en las afueras en medio de un campo solitario. ¿Y esos vuelos salían muchas veces desde el Campo de Mayo? No, desde Campo de Mayo. No sé si hay pista de aviones en Campo de Mayo, pero sí, no, de ahí de la ESMA porque lo llevaban y los tiraban. Sí, o de Ezeiza. Ahora, el representante del alto comisionado de Naciones Unidas justamente reaccionó ante esa... absolutamente. Y decía que había que respetar los estándares internacionales de derechos humanos para delitos de lesa humanidad. Es decir, que incluso esa decisión, ese fallo ha generado además lo que le llaman una denuncia. Es decir, ya ha habido ante esos jueces lo que le llaman por precarivato. Prevaricato. Perdón, por prevaricato. Sí, claro. Es un delito que pena a los jueces que dictan resoluciones contrarias al derecho. Es decir, generó una reacción muy violenta de la sociedad. Sí, bueno, sí, claro que porque... A ver, es una sentencia totalmente contraria a derecho, caprichosa. Es más, contraria en el caso de una de las firmantes, la jueza Elena Hayton de Nolasco, contradictoria no ya con tratados internacionales, con la propia Constitución, sino con fallos que la propia jueza había firmado años antes en la misma materia, con lo cual es un prevaricato, pero hecho y derecho, como decimos los abogados. Pero realmente, ¿sabés qué pasa, Jorge? Yo lo decía el otro día antes de viajar aquí a Europa, en Argentina, en una reunión que tuvimos con los sindicatos en Buenos Aires, que tuvimos que preocuparnos por qué esto, que es impactante, porque es una cosa de los derechos humanos, donde la Argentina había tenido y ganado un prestigio en el mundo por su comportamiento y su conducta y los procesos de memoria, verdad y justicia, no es solamente, qué sé yo si mañana esta Corte ya no se levanta y dice que las jubilaciones, por ejemplo, bueno, pueden, no hay que reajustarlas o no hay derecho. Cuando vos avanzás en un grado tan terrible, en cuestiones que ya estaban saldadas por la sociedad y que te están mirando el mundo, que no tenés explicación, qué cosas no podés hacer respecto de otros derechos que no son tan visibles. ¿Qué cambió, doctor? Cambió el gobierno, cambió el gobierno de orientación absolutamente neoliberal y cambió el marco, porque este fallo, Jorge, este fallo está precedido por un montón de actitudes, de dichos y de políticas, por empezar, desmantelamiento de las políticas y de los programas en materia de derechos humanos que tenía el Ministerio de Justicia. Esto está precedido por un presidente que dijo el curro de los derechos humanos, por funcionarios que decían no, no es cierto, no hay 30.000 desaparecidos, son 7.000 o 9.000 y se acordó esa cifra de 30.000 en una mesa de negociaciones. Esto está precedido por 45 diputados del oficialismo con cartelitos de todos somos derechos humanos o algo parecido, porque ya ni me acuerdo qué es lo que pusieron, pero una cosa muy ofensiva por el ataque permanente a las organizaciones de derechos humanos desde la violencia simbólica que significa decirle a alguien que ha perdido su hija, su marido, su compañero, decirle qué es un curro lo que está haciendo. A ver, qué puede esperar el resto de la sociedad si a quienes todavía le debemos decirles qué pasó con sus hijos, con sus nietos, además los tratamos de que son delincuentes. La lectura es se vivió en América Latina la página de la Guerra Fría y de alguna forma muchos latinoamericanos pagaron los platos rotos. ¿Quién estuvo detrás de todo esto? Bueno, sin lugar a dudas y ya lo sabemos en el caso de Chile el papel de la CIA, el papel de Estados Unidos cuando fue el golpe contra el gobierno de Salvador Allende fue evidente. En la Argentina también se están desclasificando archivos. Hubo una modificación ahí en ese sentido el rol del gobierno de Jimmy Carter en Estados Unidos con el tema de derechos humanos fue diferente. Pero ya había pasado muchas cosas. No, 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 ya se había producido el golpe. Ya se habían padecido las desapariciones en muchos casos. Claro, pero ahí el gobierno demócrata de Jimmy Carter tuvo una actitud absolutamente positiva que hay que reconocerla que tiene que ver con el tema de derechos humanos pero también tiene que ver porque en ese momento por ejemplo la dictadura de Videla no respetó el embargo serialero que Jimmy Carter había dado contra la Unión Soviética. Los militares argentinos no respetaron el embargo serialero y le vendieron igual cereales a la entonces Unión Soviética. Esto también puede haber determinado enfrentamientos porque por ejemplo el resto no hubo por ejemplo un activismo tan grande como lo que pasó en Chile por ejemplo en el 73 como lo que pasó en Argentina. Pero lo cierto lo real lo que es insoslayable y que no se puede ocultar ni negar es que el gobierno demócrata de Jimmy Carter tuvo una actitud muy positiva en materia de derechos humanos con respecto a la dictadura genocida. Doctora el diario Clarín el 27 de abril le leo el titular llenar un carrito de supermercado en Argentina ya sale 50% más que en Europa y los argentinos tienen un tercio del ingreso de los europeos ¿qué está pasando? Bueno no había leído esa noticia de Clarín pero debe ser una rara avis como decimos porque en realidad si uno lee ese diario en la Argentina parece que todo estuviera fantástico y todo anduviera muy bien así que debe ser algún problema que tenía con el gobierno no le habían dado algo que quería y por eso sacó ese titular ¿pero hay una crisis económica? Absolutamente a ver Jorge este gobierno cuando asume pese a que había prometido que no iba a devaluar que no iba a haber tarifazo que no iba a haber ajuste de ninguna naturaleza que iba a haber pobreza cero que los trabajadores no iban a pagar impuestos a las ganancias hizo exactamente lo contrario exactamente lo contrario asumió y se produjo una devaluación del 60% de la moneda vos te imaginás que cada devaluación históricamente no solamente en la Argentina sino en toda la región significa transferencias de ingresos de los sectores más vulnerables clases medias pequeños a sectores concentrados de esta transferencia de ingresos y de esta devaluación la sociedad argentina todavía no se ha recuperado sobre mojado llovido mandaron un tarifazo monstruoso en ese momento monstruoso de agua luz gas superior al 600% y además convirtieron las facturas que antes eran bimestrales en facturas mensuales los alimentos se dispararon pero ¿está sufriendo el pueblo argentino? sí, claro que sí hoy un 50% de la gente no está llegando a fin de mes han tenido que cambiar hábitos de consumo comportamientos de consumo han tenido que dejar un departamento por otro más barato porque no podían pagar perdieron la calidad de vida absolutamente yo creo que y te voy a decir algo me atrevo a decir que ningún argentino puede mirarme hoy a los ojos y decirme que estamos mejor que en los últimos 12 años justamente a usted la criticaron de que había puesto en marcha y dicen un estado excesivamente generoso con demasiados subsidios la intervención estatal y la economía las nacionalizaciones como por ejemplo el correo aerolíneas argentinas y pf y de practicar dice el capitalismo de amigotes pero por el otro lado lo que están viendo los observadores es que el modelo que está implementando el presidente macri apunta a reindustrializar a la argentina haciendo que los salarios de los argentinos a reprimarizar me parece que es a reprimarizar la economía bueno ellos le llaman a reindustrializar o a reprimarizar como usted dice es decir se quiere buscar salarios muy bajos para que con una mano de obra muy barata se vengan como en Hong Kong o en países del primerísimo o tercer mundo a inversiones en la argentina su modelo excesivamente generoso este excesivamente como lo juzga no vamos a por parte dijera Jack el destripador no excesivamente generoso a ver Jorge que los trabajadores tengan un salario que les permita acceder a los bienes de educación de salud de vivienda que pueda haber destinar el 6% del PBI a educación recuperar la administración de los recursos de los trabajadores para promover la reindustrialización la argentina durante los 12 años y medio que gobernamos se produjo una reindustrialización impresionante que generó más de 6 millones de puestos de trabajo generar puestos de trabajo no es un estado generoso generar puestos de trabajo es la obligación de las políticas públicas si la gente no tiene trabajo ¿cómo organiza su vida? ¿y está generando trabajo? no, absolutamente está destruyendo trabajo de hecho comenzaron con señales muy fuertes en el sector público despidiendo gente a mansalva del sector público desmantelando programas y políticas públicas y persiguiendo gente echándola y allí el sector privado que mira lo que hace el estado y por lo tanto sabe que hay señales que le permiten hacer determinadas cosas o no también en estos momentos en estos meses ha habido un recrudecimiento de despidos cierres de fábricas han cerrado miles de comercios han cerrado cientos y cientos de fábricas pero no te estoy hablando solamente de fábricas pequeñas te estoy hablando de reducción de líneas de producción enteras de grandes empresas te estoy hablando de alpargatas te estoy hablando de grandes empresas textiles te estoy hablando de General Motors que ha reducido turnos y no viene nada a cambio General pero pero por qué va a invertir alguien cuando se ha instalado en el país la bicicleta financiera si vos hoy tenés dólares si vos hoy tenés dólares vas a la Argentina los cambiás en pesos compras levacs que son instrumentos que emite el banco central y por esas levacs te pagan intereses del 25% se llegaron a pagar intereses de más del 30% o sea no es necesario producir pero no y las renovás cada 35 días o sea no es que tenés que dejar ese instrumento depositado dos años no, no, no son cada 35 días han emitido en este año y cuatro meses de gobierno más de 700 mil millones de pesos en levacs es más que toda la base monetaria y es casi el equivalente al total de las reservas en dólares entonces yo vengo de afuera soy un fondo inversor en dólares cambio los dólares lo pongo en pesos y en cualquier momento retiro y llevo dólares y tengo una tasa en dólares del 25% decime dónde existe eso en el mundo somos el país del carry trade creo que estamos en primer o segundo lugar primero creo que está Brasil y segundo estamos nosotros hoy el país es muy generoso pero sabés con quién es el país hoy muy generoso este estado con quién es muy generoso con los de la timba financiera con los especuladores financieros nosotros nosotros teníamos un estado no generoso un estado que incluía a trabajadores a jubilados a pequeños comerciantes a pequeños productores a industriales a científicos a estudiantes a docentes este es un estado absolutamente generoso con los que más tienen redujo impuestos a las grandes exportadoras cerealeras a las grandes exportadoras mineras y además les paga intereses fantásticos a los inversores y especuladores internacionales ellos son generosos pero con los que tienen muchas platas son generosos ¿a dónde van a Argentina entonces? creo que vamos por mal camino creo que vamos porque además esto no te lo digo ya como expresidenta esto te lo digo como una persona que milita en política desde muy joven esta etapa de bicicleta financiera de no producción de destrucción de trabajo no es la primera vez que la vivimos en Argentina ¿Menem la hizo? y anteriormente la dictadura en los años 70 con la plata dulce mucho más esto se parece es una mezcla en lo económico más que con la década de los 90 de lo que podíamos denominar el menemismo yo la veo en lo económico más parecida a la dictadura al proceso económico de Martínez Dios durante la dictadura con la plata dulce y en lo político con lo que fue el 55 con el derrocamiento del peronismo me parece que es un mix de esas dos pero es grave lo que está pasando en nuestro país y sobre todo después de haber reconstruido el entramado industrial y el entramado social que se había destruido y que habíamos logrado reconstruir mirá cuando yo terminé el gobierno y entregué el gobierno el 10 de diciembre del 2015 la Argentina tenía 5.9 de desocupación y habíamos de un país defaulteado viste que empezamos hablando hoy del default acá y de la deuda en Europa de un país que Néstor había recibido con default del 150% de su PBI entregamos un país donde su obligación en moneda extranjera no superaba el 10% en manos de tenedores privados por eso pueden hacer ¿y hoy? no por ejemplo el gobierno de Macri endeudó a la Argentina en un año y 4 meses más que lo que la dictadura lo hizo entre el 24 de marzo de 1976 y el 83 eso en dólares está incontenando el futuro de los pobres y los hijos absolutamente eso en dólares porque si además yo te sumo las levacs estos 700 mil millones de pesos estamos hablando de 80 mil 90 mil millones de dólares de endeudamiento ¿preocupante? absolutamente que se pueda hacer por el bajísimo bajísimo nivel de endeudamiento que dejamos nosotros nunca la Argentina tuvo un nivel de endeudamiento como el que nosotros dejamos creo que debe ser equiparable al que había en 1976 cuando el golpe militar es como que hubiéramos retrocedido como el juego de la oca que vuelva al principio es como eso volver al principio doctora aquí en el parlamento europeo cuando hizo su presentación usted dijo que el presidente de Argentina Mauricio Macri es un presidente ilegítimo y usted lo acusa de liderar un gobierno neoliberal que llegó sus palabras con una maquinaria que solo habla de nosotros dice usted un gobierno que no ha tenido el respeto por la democracia que tuvimos nosotros que no respeta las instituciones bueno vamos a ir por parte no dije nunca que era ilegítimo hablé de legitimidad y legalidad porque yo recordaba cuando Néstor asumió en el gobierno con el 22% de los votos y entonces todo el mundo andaba preocupado que como no había habido balotage iba a ser un gobierno que no iba a tener legitimidad y que iba a tener legalidad y yo les dije en ese momento vamos a tener legitimidad porque vamos a gobernar de una manera que vamos a tener legitimidad social y así fue lo que dije es que en el caso del actual gobierno lo califiqué como una estafa electoral ¿por qué estafa electoral? porque en realidad en la campaña se dijo exactamente lo contrario a lo que se hizo lo cual me parece que pegándolo con lo que te dije antes de una nueva arquitectura institucional Jorge las democracias necesitan mecanismos donde los gobernantes que se comprometen en campaña a hacer algo cuando llegan al gobierno cumplan con el contrato electoral ¿no están cumpliendo? no, claro que no pero si esto está documentado si en este momento mirate el debate presidencial donde inclusive se acusó a nuestro candidato de estar mintiendo y de haberse convertido en no sé qué cosa cuando hablamos de devaluación cuando hablamos de ajuste de tarifazo de gente que iba a perder el trabajo todo esto está pasando y todo esto fue prolijamente negado es más si uno mira la línea de tiempo es como que advirtieron que por las encuestas debían decir que el fútbol para todos iba a seguir que no se iba a privatizar aerolíneas argentinas que YPF tampoco se iba a privatizar que se iban a respetar los derechos de todos y pasó y bueno y después ganaron las elecciones y con apenas un punto y medio tampoco porque no es que hubo un pronunciamiento de la ciudadanía de 10, 12 puntos de diferencia que vamos a decir qué contundencia el apoyo no, no, no fue apenas un voto y medio y diciendo exactamente lo contrario a lo que iban a hacer diciendo nadie va a perder nada todo lo que está bien se va a dejar y vamos a cambiar únicamente lo malo esto fue las palabras ayúdenos ayúdenos a entender con los ataques que usted está teniendo con la justicia o de parte de la justicia el poder judicial con los ataques que usted está teniendo por parte del poder judicial y de los medios de comunicación cómo explica que usted tiene los niveles de apoyo y de popularidad que tiene bueno a mí no me gusta hablar de mí misma porque el viejo de los políticos tiene una tendencia autorreferencial muy importante que terminan aburriendo a la gente porque parece que lo único importante fueran ellos eso que lo estudie algún sociólogo o que lo estudie algún politólogo lo que a mí sí me parece muy mal me parece horrible es la persecución política que hay en nuestro país en nuestro país hay presos políticos Milagro Sala la dirigente social del movimiento social Tupac Amarú está presa sin causa acaba de llegar al país una comisión una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para verificar esta situación de injusticia sobre la cual ya se pronunció se está utilizando en este caso la figura de la prisión preventiva sobre una dirigente social simplemente para tenerla de rehén ¿y en su caso? hay presos bueno el armado de causas políticas sin pies ni cabezas o denunciando las cosas que uno tenía declaradas no es que me encontraron cosas que yo no estoy en los Panama Papers Jorge el presidente y toda su familia sí lo encontraron en paraísos fiscales a mí nadie me encontró en paraísos fiscales ¿sabe por qué? porque no estoy en ningún paraíso fiscal y todas las denuncias versan sobre cuestiones que están en mis declaraciones juradas de impuestos y mis declaraciones juradas como funcionaria son causas absolutamente armadas con un solo fin la persecución política asustar amedrentar lo dije ayer y lo vuelvo a repetir podrán armar 80 causas judiciales más ¿y cómo explica la popularidad entonces? bueno eso eso que lo explica algún politólogo y me parece que tiene que ver con la historia de uno con las cosas que hemos hecho en el gobierno y con lo que podemos mostrar fundamentalmente en todo lo que se ha hecho las políticas recién acabo hace unos días estuve reunida con el titular de la internacional de educación que agrupa a más de 400 sindicatos en el mundo aquí en Europa aquí en Europa y a más de 170 países el reconocimiento a la labor que ha tenido Argentina en materia de educación en materia de ciencia y tecnología a ver hemos lanzado al aire dos satélites construidos un país que estaba defaulteado al cabo de 12 años y medio pudo lanzar dos satélites en materia de geoestacionarios en materia de comunicación construidos en nuestro país por científicos argentinos y por empresas argentinas bueno en energía nuclear o sea hemos dado un salto cualitativo en estos 12 años y medio que a mí realmente como si esto no ya ni como militante política ni como expresidenta como ciudadana argentina realmente el retroceso que estamos viviendo en todos estos campos y ahora en materia de derechos humanos bueno no me pone contenta ni feliz al contrario ahora vamos a usar un poco la lógica y la lógica dice que usted describe una situación económica de crisis digamos o de retroceso al menos por otro lado hay una lectura de muchos sectores en la argentina que usted es la gran protagonista la gran referente en este país en donde todavía tiene un apoyo sumamente importante y usted empieza y no quiero usar el verbo cantinflear porque sería una grosería pero cuando le preguntan ¿qué planes tiene para el futuro? usted se siente comprometida con la argentina y que vienen elecciones y usted podría eventualmente sentirse como salvadora de toda esta situación y usted allí en donde empieza como cantiflas si no y todo lo contrario no, no, no de ninguna manera Jorge mira hemos tenido reuniones con dirigentes de nuestros espacios políticos y otros espacios políticos me parece que no hay salvadores y no hay construcciones individuales yo creo que pero siente responsabilidad que lo puede salvar absolutamente la responsabilidad pero no siento responsable no me siento responsable únicamente por ser expresidenta me siento responsable como ciudadana argentina ¿y qué va a ser? me parece que cada uno de los argentinos debe sentirse responsable de la construcción democrática de la construcción de su país me parece que no es momento de discutir en estos ámbitos yo creo que sinceramente Jorge él me quiere sacar la primicia y el titular para mañana seguramente pero no, creo que creo que no contribuiría a la construcción de una alternativa el que uno definiera tal o cual cosa y no lo hiciera en un conjunto me parece que esto es la construcción colectiva es una de las cosas de las que hablaba el otro día cuando me tocó hablar en el parlamento europeo la necesidad de volver a construcciones colectivas y que no pivoteen sobre una persona o sobre una individualidad me parece que esto es central y no cantinfleo y no cantinfleo no conocía ese término ¿cómo es eso de cantinflear? yo nunca le presté porque cantinflea decía sí, no y todo lo contrario es muy bueno esto es cantinflear doctora usted recuerda Malcolm X el famoso luchador por los derechos civiles en Estados Unidos tiene una frase muy famosa que dice la prensa es la entidad más poderosa del planeta pueda ser inocente al culpable y culpable al inocente y eso es poder porque controla las mentes de las masas usted precisamente acá en el parlamento europeo dijo los medios manipulan a los ciudadanos y estamos frente a una sociedad que no está capacitada para leer lo que pasa detrás de las noticias no tiene instrumentos como para poder leer todo lo que le dicen y le cuentan ¿cuán grave? me encanta esa pregunta me encanta me encanta la pregunta Jorge y no voy a cantinflar no tengas temores porque precisamente algunos quisieron desvirtuar esto como yo decía que la gente no entendía nada no, no, no me refiero que lo que vos recién mencionabas a través de reconocido dirigente de los derechos civiles en los Estados Unidos lo que ha escrito cientistas sociales como Humberto Eco como tantísimos otros acerca de lo que es hoy el poder de los medios de comunicación y también lo que ha surgido ahora en los últimos tiempos como la posverdad esta famosa identificación de lo que para mí es la mentira directamente los medios dicen mentiras aparecen mentiras en las redes y todo genera unas hay una 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 nueva forma de comunicación a partir de lo que son las big data de lo como de cómo estudian el comportamiento de las sociedades de cómo estudian tus gustos sin necesidad de escucharte de ponerte auriculares simplemente siguiéndote a través de tus compras en internet a través de tu facebook a través de tu twitter y entonces definen perfiles y te envían a vos noticias que van de acuerdo a tu perfil y a tu forma de pensar que por allí no son ciertas pero que tienen que ver más que con tu deseo de informarte que coincidan con tus creencias porque en definitiva ya no es tanto lo que pasa sino lo que vos creas que pasa ¿y en Argentina cómo está afectando todo esto? esto está afectando esto es global mira te voy a contar algo cuando estuve en Moscú todavía era presidenta me tocó lo quería conocer a Edward Snowden el famoso americano hackeador que bueno que desmanteló lo que era la NSA la agencia de seguridad la agencia de seguridad nacional bueno y realmente es algo impresionante escucharlo cómo se puede determinar lo que hizo o lo que va a hacer una persona sin necesidad de escuchar una sola palabra de lo que habla a través de su celular simplemente con algoritmos o sea metodología que calcula y que establece una interrelación de todo lo que hace esa persona y además los perfiles y demás entonces frente a este grado de tecnología a este grado de información leía el otro día que en los dos últimos años el mundo produjo tanta información escuchá lo que te voy a decir tanta información que si uno tuviera que poner esa información en libros tendría cuatro mil pilas de libros más de cuatro mil pilas de libros que van desde la tierra hasta el sol en los últimos dos años en los últimos años se produjo más información que en toda la información de la historia de la prehistoria hasta el 2014 esto lo comentaba el otro día un científico de Estados Unidos entonces este grado de información este grado de sofisticación en la interpretación de datos este mandarte una noticia sabiendo cómo te va a impactar y qué te va a decir no le permite hoy a la sociedad pero no a la sociedad en la Argentina a la sociedad global a la sociedad global poder leer y decodificar adecuadamente qué hay atrás de cada uno de esos mensajes y cada una de esas noticias para que lo entiendas cuando nosotros éramos teníamos 20 años éramos jóvenes éramos jóvenes además éramos modernos en la década de los 70 o 60 que había dictaduras en América Latina no existían estos medios de comunicación pero te comunicabas por diario por radio y por televisión y estaba todo muy controlada la información porque las dictaduras no decían lo que pasaba cada uno decía en la televisión lo que le permitían no había redes sociales no había redes sociales y cada uno pero nosotros desconfiábamos de todo lo que aparecía en los medios de comunicación bastaba que el medio de comunicación dijera A pero nosotros dijéramos A no seguro que es B si decían no es blanco no seguro que es negro estábamos preparados este intelectualmente y estábamos preparados fundamentalmente a lo que conocíamos el contexto en el cual se producía la información y al conocer el contexto en el cual se producía la información sabíamos esto que pasaba y por lo tanto no creíamos hoy la gente la sociedad global no los argentinos o los brasileros no, no, no la sociedad global recibe un cúmulo de información que está absolutamente direccionada y que no puede no alcanza a distinguir que es verdad y que es cierto que es importante y que no ahora precisamente a propósito de eso vemos la concentración de medios en América Latina que sigue siendo un hecho ustedes en la Argentina denuncian el grupo Clarín etcétera etcétera en donde se puede de alguna forma presentar los mensajes a determinado nivel y se ve un patrón que se repite que se está repitiendo en América Latina por ejemplo la acusan a usted con temas de cuestiones judiciales le pasa usted lo acaba de ver que a Lula da Silva en los últimos días estuvo declarando cinco horas y dice que es un fraude por otro lado que las elecciones son fraudulentas lo quiso hacer Guillermo Lazo en Ecuador lo mismo se ha dado en Venezuela que acusaban también la legitimidad o sea hay una relación directa entre los mensajes que se crean a través de estos medios como dice Malcolm X y usted también que puede hacer al inocente culpable y al culpable inocente para descalificar a todo lo que es progresista y de alguna forma de hacerle que sea totalmente desacreditado ¿a dónde vamos con estos mensajes dirigidos para descalificarlos a usted y al resto de dirigentes que han estado junto con usted manejando América Latina en los últimos años? Mira Jorge lo que vos señalás es la modificación de los patrones de intervención en las sociedades democráticas durante la década de los 60 y los 70 América Latina se caracterizó por los golpes militares hubo dictaduras militares o sea ¿cómo se intervenía desde afuera para derrocar afuera era el norte la gran potencia del norte ¿cómo intervenían en América Latina? bueno intervenían a través de las fuerzas armadas ¿y hoy? golpes militares hoy es aparato judicial como poder contramayoritario poder judicial vitalicio en todos lados como una rémora monárquica ¿y los medios? y los medios de comunicación articulando medios de comunicación sistema judicial bueno eso es hoy lo que está operando sobre e interviniendo son los nuevos golpes son los nuevos golpes suaves son es más ¿qué se puede hacer en contra? es más voy un poquito más allá el neoliberalismo está utilizando los instrumentos democráticos para dar golpes de Estado en Brasil la presidenta legítima Dilma Rousseff fue derrocada no por un golpe militar sino por un instrumento de la constitución el juicio político es una figura que está contenida en la constitución fue utilizado un instrumento de la democracia con un fin absolutamente antidemocrático Lugo en Paraguay Lugo en Paraguay derrocar un gobierno absolutamente democrático legal y legítimo como el de Dilma con lo cual tenés mirá como sigue avanzando el neoliberalismo ya no necesita de los gendarmes armados ya no necesitan las fuerzas armadas ahora tiene lo que yo digo el partido judicial o el sistema judicial el sistema de medios y eventualmente la propia democracia entre comillas que utiliza para precisamente atentar contra la democracia eso lo vemos estamos en problemas serios estamos en problemas serios afortunadamente en el caso de Rafael y esto quiero decirlo porque me alegro mucho la victoria de Lenín Moreno pero ¿sabés que tuvo que ver? los ecuatorianos pudieron ver lo que estaba pasando en Argentina tuvo un papel muy preponderante lo que ha venido haciendo el gobierno de Mauricio Macri en Argentina frente a los ecuatorianos y también lo que está pasando en Brasil creo que ayudó además de obviamente prendió las alarmas y prendió las alarmas y creo que y creo que además tanto Lenin como Rafael tuvieron un despliegue y además el gobierno de Alianza País pero lo que te quiero decir es que esto primero que vos me señalabas el tema ¿cómo se ha sustituido? un modelo de intervención por otro modelo de intervención el neoliberalismo necesitaba primero las fuerzas armadas cuando ya fíjate y esto lo decía ayer con los partidos de izquierda y progresistas de Europa ellos van mucho más rápido que los grandes partidos populares nacionales y democráticos evolucionan en sus thin-thang evolucionan mucho más rápido y encuentran los métodos para poder intervenir de manera cada vez más eficiente e inteligente para sus objetivos y ese juego que usted anuncia o absolutamente encuentra entre el Poder Judicial y los medios ¿está afectando a Venezuela Ecuador Bolivia eventualmente Nicaragua cualquier país de una tendencia progresista para justamente como objetivo final derrocar? van a actuar como un poder contramayoritario esto es lo que no se puede obtener porque ganan los partidos populares y democráticos en las elecciones se obtiene por otro lado mira durante nuestra gestión el sistema judicial actuó frenando la aplicación de la ley de medios que venía precisamente para desarticular el monopolio la hegemonía mediática y que había sido una ley admirada en el mundo en Europa me decían que era una ley absolutamente admirada una ley participativa aprobada por amplias mayorías ¿sabes qué hizo Mauricio Macri? las derogó por un decreto de necesidad y de urgencia porque decía que no había democracia no había libertad de expresión pero Jorge una ley que tuvo un nivel de participación nunca se recuerda en la historia de la República Argentina una ley que se haya elaborado con el grado de participación de foros regionales provinciales se discutió en todo el país la ley una vez que la ley se discutió en todo el país con todas las provincias se discutieron con todas las organizaciones sociales se fue al Parlamento en el Parlamento se siguió discutiendo y en el Parlamento fue aprobada en ambas cámaras por una amplia mayoría que excedía la de nuestra fuerza política bueno todo eso todo eso fue derogado por un decreto de necesidad y urgencia de los que se decían democráticos y que nos acusaban de autoritarios a nosotros Jorge nadie puede decir que yo he tenido una decisión que haya sido tomada sin el consenso parlamentario inclusive cuando tuvimos el problema con las patronales rurales te acordás en el año 2008 que fue una crisis importante de carácter institucional no utilicé nunca la figura de un decreto de necesidad y urgencia al contrario sabés dónde lo resolví con más democracia lo mandé al Parlamento y sabés qué perdí en el Parlamento y cuando perdí en el Parlamento sabés qué hice acepté resultados como es el juego democrático porque eso es ser democrático ahora los movimientos progresistas los gobiernos progresistas en América Latina hoy los ve amenazados estamos viendo que permanentemente a nivel mundial ya no es a nivel regional las imágenes que eligen para mostrar la situación en Venezuela son absolutamente digitadas muestran solamente una cara de la moneda que es la que les interesa tratar de mostrar el caos tratar de mostrar algo que están buscando que es derrocar al gobierno del presidente Maduro y lo vemos también en otros países ¿le preocupa este tipo de situación? mucho porque primero me preocupa que se instale la violencia como una metodología para acceder al poder o para derrocar un gobierno primero es esto lo primero que me preocupa pero además creo que la utilización de generar lo que decía ayer el otro día un eurodiputado de Eslovenia creo que era planteaba el tema este de las mentiras de cómo se puede presentar algo frente a los medios de comunicación como una mentira y a mí se me ocurrió la figura de los paraísos mediáticos y de los infiernos mediáticos ¿viste que hay paraísos fiscales? bueno hay también una construcción de paraísos mediáticos por ejemplo cuando yo contaba las cosas que estaban pasando en la Argentina no sabían lo que había pasado durante la campaña preelectoral no sabían lo que estaba pasando ¿por qué? porque si vos ves los medios en la República Argentina salvo alguna noticia esporádica de por ahí parece que y si prendés la televisión parece que la presidenta fuera Cristina Fernández de Kirchner todavía vos sabés que en televisión y en radio no se habla de otra cosa que no sea de mí y de nuestra fuerza política no se habla del gobierno o de lo que como no pueden mostrar nada de lo que hace el gobierno porque le va muy mal en lo económico y en lo político hacen cosas como la de la Corte Suprema de Justicia siguen hablando si cayera un extraterrestre en la Argentina encendiera el televisor y escuchara lo que hablan diría como critican a la expresidenta Cristina Fernández va a tener que seguir sin tu presidenta no, no, no es impresionante siguen hablando de nosotros como si estuviéramos en el gobierno y tienen un solo fin el desprestigio y la demonización pero el otro oculto es no hablar de lo que está pasando con este gobierno distraer distraer exactamente y esto que decís vos de crear figuras de infierno mediático en donde o es un paraíso o es todo un infierno bueno, esto también forma parte de un modelo de intervención política en la región y en el mundo y hablando del mundo ¿qué es lo que más le preocupa en el mundo si lo vemos desde los ojos de nuestra América Latina? China, Rusia están jugando en nuestra región Estados Unidos con el presidente Trump ¿le preocupa? me preocupa fundamentalmente el grado de irracionalidad muchas veces y también me parece que la cuestión del Medio Oriente es un tema clave yo lo vengo afirmando desde hace mucho tiempo invariablemente antes de Trump antes de yo creo que la cuestión del Medio Oriente la necesidad de la existencia o coexistencia del Estado de Israel con el Estado de Palestina comenzar a desarmar esa bomba de tiempo que se ha convertido el Medio Oriente que además ya ha comenzado a provocar esto que yo vi en Grecia los refugiados porque a ver masivos millones masivos ya a ver había desplazados por ejemplo en un primer momento los desplazados eran únicamente los palestinos entonces los palestinos eran desplazados a Jordania a Siria al Líbano ahora ya no ahora ya tenemos desplazados de Irak de Pakistán de Afganistán de Afganistán de Siria del Líbano o sea vemos que es como una bola de nieve que cada vez va agregando más protagonistas pero no más protagonistas no no más víctimas cada vez más víctimas porque a ver el nombre de refugiados o con el nombre de desplazados sean africanos vengan en barquitos y mueran en las costas italianas sean refugiados que vienen por Turquía para llegar a Grecia o intentar ingresar a Europa que no los dejan es una tragedia humanitaria Jorge esto empezó como una tragedia del pueblo palestino esto empezó como una medio oriente empezó como una tragedia del pueblo palestino y es una tragedia del pueblo afgano del pueblo iraquí del pueblo pakistaní de Siria o sea te das cuenta la cantidad de gente que se fue agregando de actores involuntarios porque además es el luz de la guerra es el negocio de la guerra y de actores involuntarios porque nadie quiere irse de su país a refugiarse en otro pero esto empezó primero con la tragedia de los desplazados palestinos y hoy ya están desplazados los afganos los iraquí ¿hasta cuándo? y esto no tiene miras de parar yo lo dije en una reunión del Consejo de Seguridad no era presidenta Argentina integraba el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas viste que ellos tienen sus cinco miembros permanentes y luego tienen los que vamos rotando en ese momento no tocó Argentina yo participé estaba el presidente Obama y pregunté ¿quién era el que armaba al ISIS? porque cuando yo veía desfilar en camionetas Toyota con armas de última generación fabricadas ya sabemos dónde porque se podía reconocer fácilmente ¿quién arma? o sea ¿quién es el responsable de todo esto? entonces evidentemente la cuestión de Medio Oriente como siempre lo sostuve mucho antes de que tuviera este agravamiento feroz mucho antes de que apareciera la figura de los refugiados creo que fueron inclusive lo planteó Néstor también en el seno de Naciones Unidas es una cuestión vital resolver la cuestión de Medio Oriente yo creo que es resolver la mitad de los problemas que tiene la humanidad y me parece que a lo mejor un poquito más tengo tres preguntas finales hemos visto que durante la década pasada los gobiernos progresistas una de las cosas que impulsaban de manera muy clara era la integración regional desarrollo de CELAC desarrollo de UNASUR de MERCOSUR lo que estamos viendo de que se está tratando de desarticular todo eso ¿preocupante? muy pero me tengo que hacer una autocrítica y nos tenemos que hacer una autocrítica los gobernantes de los gobiernos progresistas de la América del Sur y de la América Latina es cierto lo que vos señalás se dio una integración política a través de MERCOSUR o de CELAC nunca vista Jorge pero nos quedamos únicamente en la integración política no avanzamos en la integración económica que era lo que debíamos haber profundizado porque si hubiéramos avanzado y profundizado aún más en la integración económica hubiera sido mucho más difícil desarticular la política es cierto también que en términos históricos cuánto tiempo generó y duró y nos insumió el armado político una década entera los procesos de integración política no son procesos que se hacen en 5, 6 años 7 o 10 requieren una continuidad de los procesos de integración pero creo que nos faltó darle mayor densidad darle mayor profundidad a la integración económica es para aprender China podría ser de alguna forma el contrapeso por ejemplo se está leyendo para muchos analistas que lo que está pasando desde la OEA que le siguen diciendo que es el ministerio de las colonias como decía el expresidente Fidel Castro que en definitiva está funcionando a favor de los intereses de los Estados Unidos podría ser entonces China una forma de apoyando economías que en este momento están golpeadas por la caída de los precios de los comodites de las materias primas una manera de empujar que estas economías no se desinflen y le den el material justamente de consumo para que esos medios de comunicación descalifiquen y traten de derrocar gobiernos ¿podría jugar un papel China? Yo creo que China es un actor global que más allá de lo que cada uno quiera va a jugar quien no quiera porque además me parece que cuando vos tenés sos la segunda economía del mundo yo creo que en poco tiempo va a pasar a ser la primera tenés 1400 millones de habitantes si uno piensa en el desarrollo de China Jorge vos pensá que en el 49 en el 50 cuando Mao cuando Mao en el 49 llega a Beijing luego de la larga marcha los chinos comían la corteza de los árboles porque había una gran hambruna en Chile en China yo esto lo decía siempre cuando firmé la alianza estratégica con primero Néstor con Yuyin Tao y yo luego la profundicé con Xi Jinping ustedes piensen que en el año 49 cuando nosotros los argentinos por ejemplo construíamos locomotoras aviones rastrojeros bueno en ese momento China comía las cortezas de los árboles porque habían pasado una gran hambruna y hoy nosotros luego de más de 50 años estamos comprando las locomotoras que hacíamos nosotros hoy a China las comotoras de trenes entonces evidentemente hay un surgimiento de un actor global que creo que ayuda al equilibrio global como también en la aparición y también como también la aparición de Rusia en todo lo que es digamos la región europea y en el mundo también creo que la aparición creo que la transformación de la vieja Unión Soviética en esta nueva Rusia que es la de Putin más China son dos actores y China en lo económico muy importantes y por último entonces doctora ¿cómo ve el futuro en los próximos 5 años de nuestra América Latina? ay por Dios si yo supiera darte el futuro en los próximos 5 años de repente con una presidenta creo que me pongo una bola de cristal un turbante y este pero creo creo que lo que pasó en Ecuador y el deterioro que están teniendo sociedades como en lo económico y no social como lo que estamos viendo por ejemplo en Brasil donde tuvo lugar hace pocos días la huelga general la primera huelga general desde hacía 20 años de la magnitud que la tuvo creo que va a exigir un replanteo y va a exigir fundamentalmente también reconstruir nuevas mayorías porque ¿sabes lo que pasó Jorge? creo en algunos casos se afectó la relación de fuerzas que tenían los procesos populares nacionales y democráticos se afectó esa relación de fuerzas que en algún momento supo agrupar a gran parte de la población a través de intervenciones a través de campañas de mentiras como las que se desarrollaron en el proceso electoral en Argentina donde se dijo una cosa y hizo otra o en procesos directamente ilegales y destituyentes inconstitucionales como fue el de Brasil pero creo que va a tener que retomar a su cauce porque creo que es una obligación también por parte de las dirigencias reconstruir esa relación de fuerzas Cristina Fernández de Kirchner muchísimas gracias por haber estado con nosotros gracias a ustedes Jorge y a Tele Sur de Kirchner